Aunque no me dedico a la docencia, a pesar de que doy algún que otro curso, lo cierto es que en más de una ocasión me encuentro con que estoy trabajando con una determinada aplicación y le quiero mostrar a otra persona qué es lo que no funciona de la aplicación o qué es lo que me gustaría que esa aplicación fuera de otra manera o indicarle exactamente dónde puede encontrar algún menú o cualquier cosa que te puedas hacer una idea. En este sentido, me vendría muy bien poder marcar directamente en la pantalla o dibujar directamente en la pantalla exactamente qué es lo que quiero que la otra persona vea. Esto imagino, y digo imagino porque no te puedo decir en tanto en cuanto ya te he comentado que no me dedico a la docencia, que en el caso de la docencia será mucho más importante. Creo que alguien pueda en un momento determinado indicar a los alumnos en una determinada aplicación dónde tienen que encontrar algo o dónde pueden buscar algo o qué es lo que necesitan. En fin, cualquier cosa que te puedas hacer una idea que quieras resaltar, pues te vendría muy bien igualmente poder pintar directamente en la pantalla qué es exactamente lo que quieres que los alumnos se fijen o qué es lo que quieres resaltar. En este sentido, en este nuevo episodio del podcast, te quiero hablar precisamente de eso, una extensión para NOME que te permite dibujar directamente sobre el escritorio, directamente señalar, escribir, pintar, de manera que la otra persona que está viendo también tu escritorio sepa exactamente lo que quieres transmitirle. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 62 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un lugar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Antes de meterme en Faena y contarte exactamente esta extensión para NOME que te permite dibujar directamente en tu escritorio, te quiero comentar varias cosas. La primera es, si estás en Valencia o alrededores, el próximo sábado día 13 voy a dar un taller sobre Raspberry. Los primeros pasos con la Raspberry. Creo que es un taller bastante interesante, patrocinado y en las instalaciones de los chicos de Slimbook, Linux Center y vale la pena, vale la pena más que nada por conocernos, por vernos, por virtualizarnos, en fin, por todas estas cosas que creo que son tan importantes y no solamente estar todo el día detrás de una pantalla escuchando lo que te cuentan o viendo lo que escriben. Creo que hay que participar y vaya, creo que es muy importante. Ya lo he comentado en más de una ocasión. Lo siguiente que te quiero hablar es sobre Blender. Y es que hace unos días los chicos de Blender sacaron un vídeo, un vídeo animado realmente espectacular. Un vídeo sobre la primavera. No solamente es por la calidad del vídeo, porque de verdad que hay momentos en los que yo pensaba que, los que da la impresión que lo que estás viendo es totalmente real. No solamente que es una animación, sino que hay diferentes vistas que te parece que son completamente reales. Y no es así. Evidentemente es una animación y está muy bien hecha. Pero ya te digo que no solamente es por lo bien hecha que está la animación, sino también porque es un bonito cuento sobre la llegada de la primavera. Y la verdad es que está hecho muy bien y a mí la verdad es que me ha llegado a conmover. Me ha gustado muchísimo, la verdad. En ese sentido te dejo en las notas del podcast, te dejo los enlaces para que puedas ver el vídeo y además voy a dejar alguna que otra captura de pantalla, captura de pantalla no, alguna que otra imagen de, perdón, de imágenes fotorrealistas realizadas con Blender que he visto últimamente y que me han llamado muchísimo la atención. Por otro lado, indicarte que en esta nueva aventura, bueno, en esta nueva propuesta realizada, esa es la palabra, esa es la palabra adecuada, en esta nueva propuesta realizada por Pedro Mosquetero Web sobre los 12 meses de 12 donaciones, en este mes de abril he dedicado la donación a GIMP. Bueno, al menos esa era mi intención inicial, dedicársela a GIMP, lo que pasa que cuando he hecho la donación al final ha ido a Nome directamente. O sea que Nome se ve que tiene una bolsa común para todas sus aplicaciones. Posteriormente también le dedicaré otra donación a Nome porque creo que es un proyecto con suficiente entidad como para llevarse pues dos donaciones. Bueno, la verdad es que por muchas donaciones que le dé siempre va a ser poco, pero bueno. Y por último, en esto de contarte aventuras y desventuras, te quería hablar sobre los artículos de la semana y esta vez sí que voy a cumplirlo porque los dos los tengo prácticamente terminado, bueno, por lo menos el primero de los dos. El primero de los artículos de la semana es una continuación del tutorial sobre el terminal y en este caso te hago o te doy una visión general tanto de visores como editores para el terminal. En el tema de los visores te hablo de More y Lest, al igual que Cat, y además te hablo también sobre Zetales y las posibilidades que tiene. De Lest ya escribí un artículo bastante detallado en su momento y creo que es una herramienta muy muy potente, sobre todo para los que tenemos que estar de vez en cuando mirando logs y la verdad es que ayuda muchísimo, sobre todo el tema de las búsquedas, etcétera, etcétera. Y luego respecto al tema de editores, me he decantado por contar básicamente dos, aunque cuento alguno más. Entre ellos son los que los que me decanto son Nano y el otro es Beam. La verdad es que los cuento por encima porque sobre Nano sí que tengo un artículo más detallado en el blog y sobre Beam todavía no me he atrevido porque la verdad es que Beam para un artículo yo creo que da más bien para un tutorial. Así que cuando estemos más adelantados en los tutoriales que vienen a continuación pues seguramente le dedico uno. El siguiente de los artículos que todavía no tengo terminado pero te puedo asegurar que terminaré es sobre Node y Javascript desde el terminal de Linux. La verdad es que ya he escrito un primer artículo, ya escribí, yo te diría que en marzo del 2018, un artículo sobre Javascript directamente desde el terminal. En esa ocasión te lo hablé sobre Ubuntu porque Ubuntu lleva GJS que es un intérprete para Javascript que funciona muy 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 bien. En este caso va un poco más allá. Va en lugar de utilizar el intérprete de Javascript que viene configurado por defecto en Ubuntu, como te digo, vas a utilizar Node, Node.js. Creo que es muy interesante porque actualmente Node está muy extendido y Javascript yo creo que es un lenguaje que está alcanzando una popularidad brutal y que vale la pena darle un uso. En fin, una vez ya te he contado un poco sobre todo esto y sobre todo recordarte el tema del que si estás en Valencia te acerques el sábado por Linux Center para la charla de la Raspberry, vamos a meternos en faena, vamos al turrón, al turrón de este podcast. Si el pasado podcast, el episodio número 59, se lo dediqué a Roberto de Tiempos Caso, este va dedicado casi en exclusiva a Pedro Mosqueter Web porque fue a él o fue el que me comentó la posibilidad de alguna aplicación que te permitiera escribir directamente sobre el escritorio. La lástima es que Pedro utiliza Linux Mint y la extensión que voy a comentar está única y exclusivamente para Nome, pero la verdad es que funciona espectacularmente bien. No solamente le dedico este episodio a Pedro por el tema de la extensión, sino también se lo dedico por el tema de su propuesta de 12 meses, 12 donaciones y que por eso me ha acordado. En fin, como te decía, se trata de una extensión realmente espectacular, funciona muy pero que muy bien. Es una extensión para Nome Shell que lo que te permite es dibujar directamente en el escritorio, pero además no solamente te permite dibujar líneas, o sea, no sólo te permite hacer trazos, sino que además te permite hacer figuras, te permite escribir directamente. Básicamente te permite utilizar tu pantalla como si fuera directamente una imagen, una imagen sobre la que puedes dibujar. La instalación de esta extensión es terriblemente sencilla, como cualquier otra extensión de Nome, directamente te vas a la página de extensiones de Nome y le das a instalar y ya la tienes. Luego utilizando la aplicación Retoques, que desde luego ya lo he comentado en alguna otra ocasión, menudo nombre la han puesto, simplemente tienes que activarla y a funcionar. Dicho esto, lo primero que tienes que hacer es mirarte un poco todos los atajos de teclado que tiene esta extensión, porque tiene una cantidad de atajos de teclado brutales. La primera y fundamental es utilizar el atajo de teclado para activar el dibujo en pantalla. Este atajo de teclado es Alt Super D. Una vez lo tienes activado, ya puedes empezar a dibujar. Dibujar tan sencillo es como apretar el botón derecho del ratón o el botón primario del ratón y con ello ya empiezas a dibujar. Si utilizas o pulsas también la tecla mayúsculas, lo que harás en vez de dibujar será borrar. No solamente te permite hacer dibujo libre, es decir, directamente con el ratón estar pintando ahí tonterías en el escritorio, sino que además te permite seleccionar otro tipo de figuras de formas geométricas, como pueden ser líneas, elipses, rectángulos, pero no solamente esto, sino que además puedes escribir texto directamente, lo cual es toda una ventaja porque puedes señalar cualquier cosa y sobre esto que estás añadiendo añadir un texto descriptido lo que quieres. Dicho esto, una vez ya sabes que todas las opciones que tienes de líneas, elipses, rectángulos, etcétera, también puedes aumentar el grosor de las líneas o de los trazos que dibujas, cambiarle las formas si quieres que la línea sea mediante trazos rectos o mediante trazos curvos, cambiarle si lo quieres mediante puntos o líneas llenas. También puedes hacer que cuando dibujes un rectángulo, si lo haces pulsando la tecla control a la vez que lo dibujes, por ejemplo, se rellene el rectángulo. O sea, al final tienes una cantidad de opciones muy muy interesantes que te permiten hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Esto no solamente te permite dibujar en un monitor, que es que si tienes diferentes monitores también puedes dibujar en los otros monitores. Una vez terminado tu dibujo lo puedes exportar a SVG, con lo cual puedes dar mayor empaque a lo que estás transmitiendo a la gente. O sea, directamente puedes estar haciendo tus presentaciones en vivo y en directo mostrando con esta herramienta todo lo que quieres hacer. No necesitas llevar tu presentación preparada. Dicho esto, es fundamental que conozcas los atajos de teclado porque sin esto te vas a ir muy perdido, ya que como te digo tienes muchos atajos de teclado disponibles para hacer las diferentes operaciones, para dibujar líneas, para aumentar el tamaño, para todo esto. Para conocer todos estos atajos de teclado, una vez tienes activada la extensión utilizando al Super D, lo que tienes que hacer es utilizar el atajo de teclado Control F1. Con este te muestra una ayuda bastante extensa, donde ves todos los atajos de teclado disponibles para hacer todas las operaciones. En fin, que es una herramienta muy pero que muy completa. Igualmente, además de guardar en SVG, también te permite hacer capturas de pantalla, que las puedes incorporar igualmente a tus presentaciones. En fin, que no quiero extenderme más en esto. Como ves, es una herramienta muy pero que muy útil y yo me imagino, y cualquiera que se dedique a la docencia y la pruebe, que lo atestigüe de esta manera, que es una herramienta muy pero que muy útil, muy útil al final. Son este tipo de herramientas que, como ya comenté, en más de una ocasión ofrecen Nome con todo esto de Javascript. Y ahora lo ato. En la conferencia que di en la Ubucon de 2018, hablé sobre cómo extender Ubuntu con Javascript. Precisamente, en el artículo del viernes, escribo también sobre cómo trabajar con Javascript directamente desde el terminal, pero en este caso utilizando Node.js. En esa charla, en la charla que hablé sobre Ubuntu o sobre cómo extender Ubuntu con Javascript, ya dije que la ventaja que ofrecía Javascript a la hora de realizar extensiones, es que cada vez hay más usuarios o más desarrolladores que utilizan Javascript como su lenguaje vehicular, como su lenguaje para desarrollar. Para desarrollar no solamente frontend, sino también backend. Y esto, desde mi punto de vista, lo que iba a llevar es a un mayor integración, mayor número de aplicaciones o de extensiones, que harían un poco lo que el escritorio de Nome o el escritorio de Ubuntu, pues más flexible y más potente. En este sentido, cada vez estoy viendo extensiones que tienen más utilidad, tanto para el usuario común como para el usuario avanzado. Desde esta que te acabo de comentar, que simplemente sirve para dibujar directamente en el escritorio, como otras que te permiten oscurecer el escritorio en función de la hora del día. Las opciones que tienes son muchísimas y precisamente en esta conferencia de la Ubucon me preguntaron acerca de si esto podría llegar a beneficiar en un momento determinado a los, digamos, descapacitados visuales. Yo creo que sí. Yo creo sinceramente que sí. Que todo esto, al final, en manos de desarrolladores que tengan ganas de ayudar a otras personas, que yo creo que todos los desarrolladores que trabajan en el software libre más o menos van mirando por ese beneficio común, pues todo esto va a redundar en un mayor beneficio de todos. Al final, con pocos conocimientos de Javascript, puedes mejorar sustancialmente el escritorio. Y yo creo que es una ventaja y algo muy interesante que se puede sacar. Por eso, yo cada vez estoy más interesado en escribir artículos dedicados a Javascript y al entorno de escritorio de Ubuntu por todas estas posibilidades que ofrece. En fin, que no te quiero dar más la chapa, que simplemente es algo muy interesante y vista esta extensión tan interesante que te permite todas estas cosas, pues yo creo que vale la pena. Primero, que pruebes la extensión y segundo, que le des una pensada a esto de desarrollar en Javascript y etcétera, etcétera. Te recuerdo que puedes encontrarme en atarea.es. Pásate por allí y dame tu opinión del podcast. Si tienes una idea para una aplicación, un script, una extensión para nome, alguna idea para un artículo, en fin, déjame allí tu opinión y yo intentaré ponerme manos a la obra. Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato terminando el artículo del próximo viernes sobre Javascript. Venga, nos vemos el sábado si vienes al taller de Raspberry Linux Center o el próximo lunes nos escuchamos. Un saludo.